Tengo en el teléfono al representante legal, al representante jurídico de Colusa HMO, la concesionaria del alumbrado público en Hermosillo, Gerardo Valdés Santaela. Gerardo, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días. Gerardo, ¿es la concesión de alumbrado público más abusiva del país, como dice la presidenta municipal? No, desde luego que no. No solo no es la más abusiva, no es abusiva en lo más mínimo. Lo que no se le explica a la gente es que esta concesión, así como se le pinta, el costo que representa para el municipio en forma anual es bastante menor que lo que pagaba el municipio antes, cuando operaba por sí mismo el alumbrado público, con una calidad, un alcance y una eficiencia absolutamente muy por debajo de lo que hay actualmente. ¿Cuánto pagaba antes el municipio? ¿Cuánto debiera pagar el municipio en este momento? Porque no les han pagado. El ayuntamiento pagaba alrededor de doscientos setenta millones al año. Esos son casi cien millones de pesos más al año que lo que pagaría conforme a la concesión. O sea, al año el ayuntamiento pagaba doscientos setenta millones en alumbrado público. Así es. Sí, de acuerdo con datos de... Por cien años. Sí. De acuerdo con datos de qué presupuesto, de qué trienio. Bueno, son los últimos datos que nosotros tenemos a partir del diagnóstico que se hizo para la licitación. Doscientos setenta millones pagaban. Al año. Y la concesionaria, ¿cuánto cobraría en un año? Son alrededor de catorce al mes, son ciento setenta millones al año. Ciento setenta millones al año. En otras partes del país, ¿este consorcio tiene concesiones de alumbrado público? Sí, pero no como se afirmó ligeramente y francamente mintiendo de manera burda. Sí. Las concesiones que se operan actualmente son la de Torreón, que fue la primera en el país bajo este modelo, y la otra es la de la ciudad de Guadalajara. Ambas, cuidado, ambas identificadas como los mejores servicios públicos que recibe la gente de esas dos ciudades. Sí. Todo lo contrario a lo que se afirmó en forma ligera y falsa. Son concesiones exitosas, apreciadas por la gente, con un servicio extraordinario. Y se mencionó también Puerto Vallarta y Zapopan absolutamente falso. Sí. La empresa no tiene ninguna concesión, ni ha participado, ni ha ganado ninguna licitación, ni en Zapopan, ni en Puerto Vallarta. Entonces no sabemos a qué se refiere. O sea, únicamente Guadalajara y Torreón. ¿Cuántos años tienen en Guadalajara y Torreón, Gerardo? Nada más, en Guadalajara y Torreón, Guadalajara tiene un año. Se acaba de terminar, digamos, es reciente la terminación de la obra. Sí. Y en Torreón ya lleva alrededor de tres años, si no mal recuerdo. Tres años. Menciona la alcaldesa de que de 21 sectores en que fue dividida la ciudad, únicamente han entregado uno o se ha admitido uno. ¿Cómo está esta situación de lo que informa la alcaldesa? Bueno, ella se refirió en la declaración al tema de CFE, el reconocimiento del cambio de carga, es decir, a que CFE reconozca el ahorro de energía. Lo que no se dice a la gente es que es el municipio el que tiene la obligación y a la vez la facultad de acreditar ante CFE esos cambios de carga. En ese sentido la concesionaria es únicamente un coadyuvante de ese trabajo administrativo que hay que hacer. Lo que tampoco se dice es que el municipio decidió poner al personal a colocar adornos navideños en lugar de hacer los censos necesarios para acreditar el cambio de carga. Tampoco se le dice a la gente que el municipio decidió irse de vacaciones y dejar de hacer estos censos. Y tampoco se le dice a la gente que el municipio le prohibió a la concesionaria el seguir participando en esos censos. Es decir, por decisión del municipio no se han acreditado esos cambios de carga y por lo tanto se está pagando un consumo de energía que ya no se realiza. Es decir, el ahorro de energía es real, eso tampoco se aclara. El ahorro de energía es real alrededor del 40% versus lo que se consumía antes. Entonces, lo que falta es que el municipio haga el trabajo que tiene que hacer para acreditarle a CFE que hubo ese cambio de instalaciones y que está consumiendo menos energía. Sí, dice la presidenta municipal que la mensualidad es de 14 millones de pesos masiva, 16 millones 626 mil pesos. Que de derecho de alumbrado público menos el servicio de alumbrado público mensualmente en promedio le quedarían 5 millones 945 mil pesos y que el resto, es decir, 10 millones 600 mil pesos saldrán del impuesto de traslado de dominio y del predial. ¿Estas cuentas son las mismas cuentas que tienen ustedes? Bueno, lo único que yo puedo decir, la contraprestación sí es de 14 millones, el resto, es decir, si se cubre con uno u otra cosa, eso desde luego son las finanzas del municipio que nosotros no podemos opinar. Lo que está establecido en el contrato es solamente de dónde saldría el dinero, no que necesariamente de ahí salga. Es decir, se toma del DAP, si el DAP fuera suficiente, pues con eso se paga, si no alcanzara el DAP, entonces se toma de los ingresos producto de la traslación de dominio y si no del predial. Es una cascada, digamos, de pagos como fuente de pago, no quiere decir que los recursos de esos impuestos necesariamente se utilicen para el pago. ¿El DAP es suficiente? Porque me dice que al no hacer este trámite el ayuntamiento ante la CFE, no se está ahorrando un consumo de 40% en la facturación. ¿El DAP, por lo tanto, es suficiente para cubrir la mensualidad de 14 millones masiva? Probablemente no sea suficiente, pero eso no significa nada. Los recursos municipales tienen distinto origen, al final de cuentas todos son igual de relevantes, de donde vengan cuentan lo mismo. Desde luego que la lógica indica, bueno, tomemos lo que se genere, lo que resulta sobrante del DAP, pero normalmente es un recurso que podría no alcanzar, como no alcanzaba antes tampoco. Sí, ahora presentó la presidenta municipal. No sé si tuvo usted la oportunidad de ver las gráficas que presentó en la conferencia, en donde asevera que hay instalaciones expuestas a la intemperie, o expuestas, no enterradas, y que hay instalaciones dañadas del alumbrado público y que no cumplió la concesionaria con introducir adecuadamente el cableado en algunas zonas de la ciudad. No, mire, la obra está hecha conforme a los estándares aplicables, es una norma hecha perfectamente en cumplimiento de lo contratado. Lo que no se dice es que hay una serie de razones por las cuales se podría encontrar una instalación en mal estado. Por ejemplo, vandalismo, accidentes, siniestros, que por cierto el municipio no está permitiendo ya que la concesionaria los atienda. De modo que evidentemente nos hacemos responsables al municipio de todas esas afectaciones, ¿no? Sí. Entonces, eso es falso, es decir, que haya un incidente, y el contrato justamente lo que implica es que la concesionaria durante los 15 años, que no es poca cosa, durante 15 años la concesionaria asume la obligación de mantener el sistema funcionando. Claro, si no nos permiten hacer la operación y el mantenimiento, lo que va a pasar es que esta instalación tan costosa que ya se hizo, se va a deteriorar y va a terminar igual que como estaba antes. Sí, son 67 mil lámparas las que ustedes colocaron. ¿Están colocadas desde antes del 1 de diciembre pasado? ¿Están colocadas desde antes en tiempo, de acuerdo a lo contratado? Sí. La alcaldesa manifestó que detectaron que faltaban miles, es curioso, porque por oficio a nosotros solamente nos observó la falta de 40 luminarios, como que no entendemos de dónde sacan esas cuentas. Sí, ¿toda la ciudad tiene luz ahorita LED? Bueno, todas las áreas de la ciudad que entraron al contrato, porque había algunos fraccionamientos, por ejemplo, que no estaban entregados todavía, que no son parte del alcance del contrato, todo lo que fue parte del contrato está terminado y entregado. Es decir, los fraccionamientos que aún son de las constructoras y que no han sido entregados al municipio, esos todavía no entran. Así es. Sí, ¿más o menos qué porcentaje de la ciudad representan esos fraccionamientos? Abogado. No tengo el porcentaje exacto, pero sin duda que fue en materia del contrato la gran mayoría de la superficie, digamos, habitada en la ciudad. Sí. Gerardo Valdés, Santaela, jurídico de Conluz HMO. Dice la presidenta municipal que ella piensa seguir dos caminos. Uno, renegociar el contrato, aunque no dice en qué términos, no ofreció información en qué términos quisiera ella renegociar el contrato. O dos, rescindir el contrato. Con respecto al primer punto, ¿cuál es la posición de la empresa frente a eso que dijo la alcaldesa de renegociar el contrato? Pues mire, nosotros hemos reiterado que estamos en toda disposición de sentarnos de frente. Sí. De frente, en forma transparente, a escuchar los planteamientos del municipio, sus inquietudes, sus dudas, porque me parece que no se conoce a profundidad el proyecto ni sus alcances. Y si hay una inquietud legítima y se puede encontrar una forma de solucionarlo, estamos en disposición de hacerlo. Desafortunadamente, no hemos recibido una propuesta concreta de negociación. Sí. No sabemos qué cambio se le quiere hacer al contrato. Sí, de entrada la empresa ha pensado... No, no es posible. Sí, de entrada la empresa ha pensado en la posibilidad de bajar la mensualidad, de reducir la mensualidad. Bueno, no es una cuestión así de simple, ¿no? Sí. Habría que entender cuál es el planteamiento concreto para analizar si es posible, ¿no? Sí. Los números, es decir, son fríos, ¿no? Claro. Tendría que haber un ajuste también a los alcances de las obligaciones de la concesionaria, por los cuales es que se estableció esa contraprestación. Ahora, la segunda vía que plantea la alcaldesa es la rescisión del contrato. En la entrevista pasada usted me decía que por lo menos el municipio tendría que indemnizar o tendría que pagar lo que la empresa ha invertido, que es cerca de mil millones de pesos. Así es, más de mil millones. Sí, más de mil millones de pesos. ¿La cifra se mantiene en ese nivel, de mil millones? Así es, esa fue la inversión que se hizo, ¿no? Sí. Perfectamente acreditada. Entonces, lo que no se dice es que si se toma el camino de buscar la revocación de la concesión, eso le va a generar al municipio un pasivo gigantesco. Sí. Entonces, en conclusión, al haber hecho, es decir, en este punto, al haberse hecho la reconversión del alumbrado, hoy se tiene un alumbrado mucho más moderno, con una cobertura mucho mejor que la que se tenía anteriormente. Cuesta menos que lo que había anteriormente, y como solución lo que se quiere hacer es generar un pasivo gigantesco para el municipio, no lo entendemos. Porque además, ojo, si se decide revocar la concesión, indemnizar, habría que pagar obviamente la obra, y si se pretende dejar de darle mantenimiento, como debe de ser, al parque de luminarias, lo que va a ocurrir es que se va a deteriorar, y en dos, tres años ya no va a funcionar. Este proceso jurídico de la rescisión, ¿cuánto duraría, Gerardo? Un proceso jurídico de la rescisión... Un par de años, tranquilamente, un par de años. Dos años. Así es. Dos años, es decir, que posiblemente a una futura administración municipal le tocaría pagar esto. Es muy probable. Pagar esto, es decir, esto se quedaría en suspenso. Al entrar en un proceso de rescisión, ¿ustedes dejarían de ofrecer mantenimiento? Bueno, depende. Hay una serie de posibilidades alternativas de cómo se dé esto. Es posible, pero también hay que decir una cosa. El decidir revocar implica que necesariamente se tienen que pagar esas indemnizaciones, no dentro de dos años. Esa obligación nace a partir de que se decide revocar, de modo que no tendríamos que esperar hasta dentro de dos años para buscar cobrar esa indemnización. Es decir, sería inmediata la indemnización. Tendría que ser. Sí, ahora bien, ¿ha pensado la empresa buscar arbitraje? ¿A quién le toca solicitar un arbitraje, a la empresa o al ayuntamiento? Cualquiera de las dos partes puede decidir, digamos, plantear la controversia en el arbitraje. Si el municipio decide revocar, evidentemente en nuestro caso no consentiremos esa revocación y buscaríamos que en el arbitraje se decida o se resuelva que la revocación fue ilegal. Sí. Y por otro lado, si persiste la falta de pago, desde luego también plantearíamos el cobro de lo que se nos debe en la vía que está pactada. Sí. ¿Cuánto personal tiene con luz HMO trabajando en este momento en Hermosillo? Son más de 80 personas. 80 personas. Más subcontratistas. Sí. Con empleados directos. Y además se observan unidades trabajando y grúas trabajando en la ciudad. ¿De cuánto es la flotilla vehicular? No tengo el dato, pero con gusto le puedo pedir al área técnica que les pase un reporte de todos los recursos que utilizan en la prestación del servicio. Retomando el tema del arbitraje, si no lo solicita el ayuntamiento, ¿estarían ustedes en posición de solicitarlo? Sí, sin duda. Es decir, nosotros hemos buscado ser prudentes, esperar a que la administración actual tome una postura más allá de declaraciones públicas, pues que se acerque con nosotros y nos haga el planteamiento que quiera hacer. Pero si eso no ocurre, pues evidentemente tendremos que recurrir a... Sí. ¿Ha habido acercamiento en las últimas horas de parte del ayuntamiento con ustedes o de ustedes hacia el ayuntamiento? Bueno, sí, se han buscado de nuestra parte en varias ocasiones acercamientos y esperamos que en los próximos días pueda haber alguna reunión. ¿Formalmente han solicitado el acercamiento vía algún oficio, algún escrito? Bueno, formalmente hemos manifestado siempre nuestra disposición a conversar y a explicar. Particularmente al tener reuniones lo hemos hecho de manera informal. Sí, la alcaldesa ayer mencionaba que recibió una oferta de 50 millones de pesos para dejar intacto el contrato de alumbrado público. No dio detalles ni ofreció datos, pero ¿qué posición tiene la empresa frente a esta declaración de la presidenta? Pues mire, que es francamente lamentable, es triste, es vergonzoso que se haga un planteamiento de esa naturaleza. Si eso hubiera ocurrido, pues lo que tendría que hacerse es denunciarse y aportarse elementos. Evidentemente es falso. Cuidado que cuando se daña la imagen de una empresa tan importante como las que son accionistas de la concesionaria, se incurre en la obligación de indemnizar los daños. Cuidado con eso porque no es correcto y desde luego que la empresa va a defender su imagen, sobre todo ante afirmaciones tan ligeras y tan vulgares. Sí. ¿Algo que desea agregar representante legal de Conluz HMO? Pues insistir que, es decir, si uno escucha lo que se dice en estas conferencias, pues prácticamente podría estar de acuerdo con lo que escucha. Lo malo es que está basado en una serie de datos falsos y en omisiones importantes. En resumen, lo que existe actualmente es un sistema alumbrado infinitamente superior al que había, que era hace más de 50 años, con una tecnología absolutamente obsoleta. Hoy se tiene una cobertura prácticamente total, una eficiencia altísima. Cuesta menos que lo que costaba antes. Y sin embargo, se pretende terminar con este proyecto. No lo entendemos, no lo comprendemos, pero bueno, veremos que estamos, insisto, en la disposición de escuchar una oferta razonable, una propuesta razonable, y buscar el beneficio de la gente. Y por cierto, aún en encuestas patrocinadas o promovidas por el propio municipio, la gente ha expresado que está conforme con el servicio que recibe, pues porque claro, al final de lo que se trata es que las calles estén iluminadas, y eso está, por lo menos todavía, esperemos que no se deteriore el servicio en la medida que no se nos permita dar el mantenimiento y la operación del alumbrado como es debido. Muy bien, Gerardo, le agradezco mucho esta llamada. Gerardo Valdés Santaela, jurídico de Colusa HMO. Gracias, estaremos en contacto. Gracias, buen día.